hola hola mi gente bellas preciosas y bellos preciosos también como están bienvenidos nuevamente aquí al canal para los nuevos suscriptores o para los que no me conocen yo soy Karina así que bienvenidos aquí a con sabor al café bueno mis chicas y chicos este podemos hablar de un tema que me encanta el cuidado de la piel les voy a compartir algunos consejitos algunos tips o cuatro pasos para lograr lucir una piel más bella cómo lograrlo el paso número uno para lucir una piel bonita es evita el sol el sol es sumamente dañino para nuestra piel este contribuye a que nos salgan manchas envejecimiento prematuro arrugas nuestra piel se ve amarchita deshidratada en fin el sol es nuestro peor enemigo para la piel le voy a hacer una anécdota señores este yo cuando estaba joven me encantaba estar bronceada estar expuesta al sol y imagínese vengo de un país caribeña quien me gusta la playa y el sol y todo eso y yo debo decir que era de las que me daba aceite de bebé para quemarme más o para broncear de más levanten la mano lo que hicieron eso obviamente estoy hablando que tenía 15 16 años recientemente fui al spa donde me hago mi facial y me hicieron un análisis de la piel bueno me hicieron este análisis de la piel que se llama un visio facial assessment report un reporte profundo de la piel y en esta área de aquí en ciertas áreas de la piel tengo daños causados por el sol ustedes no se imaginan lo sorprendida que yo me quedé yo me quedé literalmente con la boca abierta así como que what pero es que no puede ser yo me hago tantas cosas y yo me protejo tanto y me dice sí pero estos daños no son de ahora estos daños son de hace años y ahí caí en cuenta oh dios mío cuando yo era jovencita teenager y le comencé a hablar a la chica me dice ya sí yo hice lo mismo también porque ella es de puerto rico la que me hizo este este reporte este análisis de la piel y me sigo hacía lo mismo todos los fines de semana para la playa y a broncearme y con aceite de bebé y todo eso yo me quedé oh dios mío si lo hubiese sabido antes ella me dice que si sigo cuidando mi piel haciéndome los faciales puedo revertir esos daños pero el daño está ahí señor el primer punto es evita el sol a toda costa trata de evitar el sol y si te vas a exponer al sol usa protección solar es el segundo punto o el segundo tip nunca nunca pero que nunca salgas de casa sin antes protegerte trata de usar protección solar por lo menos de spf 30 este que tengo aquí de nicho y nantes de 45 yo uso de 45 50 el de bebé que son más altos señores yo no salgo de mi casa sin protector solar si vas a estar expuesta al sol por mucho tiempo ya sea que está en la piscina en la playa en el campo un picnic el protector solar se debe de reaplicar cada cierto tiempo cada dos o tres horas no significa necesito la pica por la mañana va a estar todo el día protegida eso es incorrecto te lo debes de reaplicar cada cierto tiempo y te recomiendo si va a estar en la playa en la piscina que te compres uno o que uses uno que sea a prueba de agua y aún así hay que reaplicárselo cada dos o tres horas y el tip número tres es la hidratación trata de mantenerte hidratada saben que siempre estamos hablando de que si los 8 vasos de agua al día mientras más aguas bebas mucho mejor va a beneficiar tu piel la va a hidratar se va a ver más lozana más jugosita mantenerte hidratada también te va a ayudar a la elasticidad y que tu piel se vea más hidratada trata de tomar por lo menos dos litros de agua al día y créeme que esto va a beneficiar no tan solo tu piel sino tu cuerpo entero tu sistema si no te gusta tomar agua anteriormente hace ya varios años les compartí un videíto de cómo agregarle sabor a tu agua para que te ayude a tomar más agua durante el día aquí debajo en la cajita de información les voy a dejar el enlace a ese a ese vídeo y el último punto quiero recomendarles es que siempre esté pendiente a tu piel algún cambio algunas cosas que veas rara si ves algo fuera de lo normal visita a tu médico visita a tu dermatólogo así que ya sabes evita el sol lo más que pueda si vas a estar después del sol mantente protegida es un protector solar mínimo mínimo de spf 30 mantente hidratada mucha 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 agua y si ves algo raro en tu piel algo fuera de lo normal visita a tu médico o dermatólogo bueno mis chicas bellas preciosas espero que estos tips consejitos te hayan gustado para lucir una piel bella pues bueno mi gente eso es todo por no olvides de arreglarme esos deditos arriba y de suscribirte aquí abajito y recuerda activa la campanita bueno nos vemos en el próximo videíto bye bye